Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Live, yo soy Ana Luda, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, en esta ocasión estamos en San Salvador, somos dos colombianos de San Salvador, pues invitados por la señorita Ana Luda, una gran artista salvadoreña con la que hemos tenido el placer, la fortuna de trabajar, Ana Luda, gracias por venir a nuestro canal, no, a ustedes por invitarme, realmente nosotros estamos en tu casa, entonces gracias por la invitación y por poner todo el sering acá, recuerden suscribirse a su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música, aquí tendría que salir una mosquita que dice suscribirse, eso está muy bien, muchas gracias, así que ya mismo denle al botoncito de suscripción y hoy llega Shakira con Raúl Alejandro, Mucho baile se ha imaginado, bueno, sí, la verdad es que los previews que ha tenido esto son absolutamente espectaculares desde la parte coreográfica y pues nos esperamos una gran apuesta por parte de Raúl porque Shakira es un personaje más bien escaso de la música y cuando Shakira sale, sale por lo alto, entonces la última vez que la oímos fue con Black Eyed Peas y ahora la vemos con Raúl y esperamos que esto sea una bomba, ojalá, suena esto que se llama Te Felicito. Ok, un regalito de Raúl. Bien cinematográfica la cosa. Es comida, cupcakes, 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 super pasivo agresivo, ¿no? ¿Le mandarías eso a tu novio? No. No, ¿qué es eso? Dios mío. Bueno, acá una e-card, una especie de tarjeta híbrida entre lo electrónico y lo análogo y en la cual revela... Pero la animación está bien hecha, ¿no? Está muy bien hecha. Ahí está muy puro, el CGI está muy bien integrado. Ok... Ihhh... ¿Ves que está haciendo como armando un cyborg? Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. Es increíble como la voz de Shakira, a pesar de tener como su propia personalidad, está supremamente como adecuada a la interpretación del momento, ¿no? Sí, totalmente. No se escucha como la exageración que era tal vez en los 2000, que pues en ese momento era supremamente válido. Está muy como afín al género, creo. Conserva mucho la identidad Shakira en su interpretación, incluso pues en una composición que yo diría que se nota que es de Rao ese índole. Sí, totalmente. Tiene mucho el sello de Rao. ¿Qué te gustaría decir? ¿A mí? Yo soy fan de Shakira. Bueno, de los dos. Y me encanta la música de los dos, así que... ¿Te imaginas un bailecito acá? Sí, sobre todo en parte de ella. ¿Qué género creerías tú que esto va a ser? Mmm... Reggaetón. Bueno, ok. ¿Así por la intro? Vamos a ver. ¿Tiene pinta de reggaetón? Sí. Ya lo veremos. Estos vamos a estar más ochenteros. Brutal. 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 Bueno. Bueno. Yo esperaba que en el primer verso entrara el señor Rao a hacer los respectivos chanteos. Estamos ante una canción de Sin Pop como muy inaugurada por la era de todo de ti. Sí. Después de todo de ti salieron muchas canciones de Sin Pop y pues sería muy curioso que Rao no siguiera participando en ese tipo de canciones. También venimos de Agua en el álbum de... Yankee. De Daddy Yankee. Una colaboración también del catálogo de Daddy Yankee con Rao y con el señor Nile Rodgers. Entonces pues sí se sigue mucho esta línea de setentas, ochentas, con mucha influencia disco, funk y pues la verdad es que se le da muy bien a Shakira. ¿Qué opinas del video? No, no me esperaba ese drop. Me encanta. Está diferente, ¿no? No, sí, o sea, yo ya lo había titulado como reggaeton y me encantó. Oh, es una canción de los ochentas. Mira, aquí están los créditos. Es producida por un montón de gente. Están Shakira Albert Hype, que es de la escuela de Tiny, pues como de todo lo que es. De Neon Sixteen. K-Team, compositor colombiano supremamente conocido. Y Illy Wonder y Lexus. También de Neon Sixteen. Totalmente. O sea, es un tema, eso iba a decir yo, como que no están por fuera del ecosistema de todos estos productores. Entonces, Neon Sixteen presente. Y me sorprende que hay como... Ah, eso es en la producción. En la producción. Hay ocho compositores. Wow. Entre los compositores está Keating. Veo por ahí también a Rau, obviamente. Santiago Munera. Shakira Mebarak. Es que Shakira... Bueno, hay ocho compositores para la canción. Bueno, May. Típico de los actos artísticos de pop, ¿no? Sí, suele pasar mucho como que... Ese tipo de pop. Están como muy intervenidos por equipos de trabajo, pero pues sale muy bien esa apuesta. Ya no la compro, lo siento en esa moto, ya no me mongo. La gente de nos caras no la soporto. Yo que pone a las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel. Veo si los ojos... Uy. Es muy bien este cabrón. Ok. Bueno, Shakira parece una persona temporal. Una persona a la que no le pasan los años, la verdad. No, es literal. Se mantiene muy en forma. Y pues no solamente físicamente, sino también desde el punto de vista sonoro. Ella está todo el tiempo como actualizando su repertorio y trayéndolo como, lo que tú has dicho, a un modo temporal. Exacto. Un desempeño vocal muy fresco, unos, pues la verdad, un chanteo como bastante más urbano y bastante distanciado de lo que habíamos visto en las colaboraciones urbanas de Shakira. O sea, no se parece de pronto a la Shakira de Chantaje o a las otras canciones que hizo con Maluma, sino muy actualizada en los ritmos que se manejan ahorita. ¿Qué piensas del reggaetón que entra ahí como después de ese verso? No, no me lo esperaba para nada y me encanta. Me gusta un montón como suena. O sea, me está encantando este video ahorita. Esa es otra cosa. El video está brutal. O sea, todo el tema de... Exacto. La videografía está súper, súper buena. No, la cabeza de Raúl como esa parte del CGI ahí. Estoy nervioso. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. ¡Por fin, Raúl! ¡Hey! ¡Brutal! Bueno, dos cosas. El baile súper esperado. Sí. Seguramente se venía, ¿no, Raúl? Súper bailarín Shakira también. Sí. Es como la reina de eso. Y en segundo lugar, un junte absolutamente Sony, ¿no? De la disquera Sony Music. Shakira, la joya de la corona de Sony durante muchos años. Y Raúl Alejandro, pues, la más reciente leyenda de la disquera. Así es. Bueno, la verdad es que es un junte que va saliendo bastante bien. Que siento que como que todos tienen sus tornillos muy bien apretados este junte. En el sentido de que, pues, el baile coreográfico está 1A. La parte de la composición también está muy bien. Tiene unos chanteos como desencajados con unas métricas. De verdad que no me esperé. Es una canción cero genérica. A pesar de que viene de una línea que ya se ha estado manejando con todo de ti. Y, pues, como con otras canciones posteriores que se han ido sacando. Y, la verdad, me ha sorprendido esta... De hecho, eso quería preguntarte a ti. Eh... Preguntarte. Preguntarte a ti, Raúl. ¿Qué? ¿Qué opinas como de toda esta ola sin pop y como de los temas de los ochentas que mencionan con un poco de disco, con un poco de el pop actual? Y lo que ha sucedido, pues, en Latinoamérica y en Estados Unidos incluso. Como con Dua Lipa, con Raúl. Sí. Eso te voy a decir. Que siento que Dua Lipa lo trajo un montón. Pues ella creció muchísimo con ese género. Y ahorita hay un montón de artistas como Yatra, Itana. Hay un montón más que lo están trayendo. Y también Raúl. Y me encanta. O sea, siento que literal están regresando las modas en todo sentido. También hasta cómo se ve el video y la ropa y todo. Totalmente. Ha funcionado la tendencia. A pesar de que no estaba como... No era tan esperable. Sí. La música de disco ha tenido varias resurrecciones a través de la historia de la música. Digamos, todo lo que hizo Daft Punk en su momento. Y, pues, está teniendo un resurgimiento distinto y diferente en esta década que está saliendo bastante. Dice. Let's go. Hablándote claro. No te necesito. No. Perdiste. Alguien auténtico. Algo me decía por qué. No fluíamos. Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos. ¿Qué? ¿Cómo antes? 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 La canción ya super, hiper, mega establecido para los versos. Entonces hace parte de la producción y la canción. Pero yo siento que ha estado como metido de una u otra forma, como sin ser tan forzado, ¿no? Sí, pues ejerce un contraste en la producción. Es decir, es un elemento que no está del todo integrado en el arreglo. Sino que son unos momentos que claramente ejercen un contraste dentro de la canción. Es una persona en orden, o sea, es una loquera, pues. Sí, no, no, no. Tiene mucho sentido. Y se ve súper bien. Si, no, no, no. Tiene mucho sentido. Y se ve súper bien. Está la coreografía. Increíble. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que viene actuación. ¡Brutal! Bueno, eso ya se acabó. Te felicito. Quiero ver quién dirigió este video. No nos revelan quién es el director de semejante video, la verdad. Pues nos queda ahí un poco la tarea de averiguar. Ahí al final era el cierre pues Shakira tirándose el beso, Shak, ¿no? Mira, mira, mira. Besos, Shak. Besos, Shak. Eso es un clásico por... Se volvió un meme por el Twitter. Sí, sí, sí. Que Shakira siempre decía como no se terminan sus tweets firmando besos, Shak. Y bueno, este último segmento de baile fue el segmento que apareció en los previews en redes sociales. Y la verdad es un segmento muy impresionante en el que se nota el nivel de performance corporal que tienen ambos. Y tú que eres un personaje que viene del teatro musical, que ahorita estás pues como protagonizando Mamma Mía y que sabes lo difícil que puede ser cantar y bailar al mismo tiempo. ¿Qué tienes para decirnos de esta apuesta de Raúl y Shakira? No, me encanta. O sea, los dos son grandes bailarines y sobre todo Shakira. O sea, yo la admiro muchísimo por cómo baila. Desde que estoy chiquita yo ahí he tratado de hacer waka waka. No, pero me parece impresionante. O sea, el control que tienen sobre su cuerpo y también sobre su voz y ya combinados se ven espectaculares. ¿Qué opinas de la canción? ¿El qué? ¿Qué opinas de la canción? Me gusta. Me parece una propuesta... Pues yo no había escuchado esta combinación creo en ninguna canción y me parece una propuesta súper diferente, pero me encanta. Y bueno, recuerden que la opinión que más importa en este canal no es la mía, no es la de Analu, no es la de Nick, sino la de cada uno de ustedes al otro lado de esta pantalla, amantes y amantas de la música. Recuerden suscribirse a este canal. Si les gustó la reacción, den un like. Si no les gustó, pues se fregaron porque ya no muestran los dislikes. Y den aquí sus comentarios. Y bueno, dos colombianos, unas salvadoreñas de San Salvador. Yo soy Nick Melo. Yo soy Bob Machine. Y yo soy Ana Luda. Esto fue todo por hoy en Aníbal Life. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!